Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy África y en el video de hoy tengo un invitado muy especial a Johnny. Johnny, di hola. Hola. Me habéis escuchado hablar mil veces de él y finalmente le tenéis aquí y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Este video se llama en inglés el husband tag o boyfriend tag, que significa el tag del esposo o el tag del novio. Y es básicamente un video en el que hacemos preguntas al esposo o al novio para ver que también conoce a su esposa o a su novia. Y en fin, y de paso introducirle al canal. Bueno, que yo no sabía que ese video se trataba de eso, pero bueno. No le he dicho de qué se trataba el video, solo le he convencido que hagamos un video. Así que, él no sabe qué preguntas le voy a hacer, son un montón de preguntas y a ver que también me conoce. Ok, empezamos. ¿Dónde nos conocimos? Un dealer de coches, un concesionario de coches. ¿Y quién se fijó en el otro antes, tú o yo? Ah, yo, porque una secretaria me dijo, una secretaria que trabajaba allí me dijo, pues, ve y habla con esta chica. Y yo con todos mis players que les fui, y nos like, ¿qué crees? Y nos like, hey chica, ¿qué pasó? Eso no es cierto. Yo soy la que me fijé en el primero. Eso no es cierto. Nos fijamos los dos al mismo tiempo, porque la misma secretaria que le dijo que fuera a hablar conmigo, también me dijo que fuera a hablar con él. Pero no fue en plan como para intentar enrollarnos, fue solamente, no. Fue porque ella se quedó como que, oh, hablas español, hay un chico aquí también habla español. Y fui a buscarle, y él venía a buscarme, nos encontramos como en las plicas, como que en el medio, en el camino. Nos juntamos los ojos con una sonrisa. Eso no es cierto. Eso es cierto. Ella está en el break room, donde comen el lonche, y ella estaba ahí comiendo las portas, y yo, like, hey. Eso no es cierto. En fin, digamos. Tú sabías que yo era la, the one, la, la indicada, la elegida, la, la futura. Y en media naranja. Claro que sí, claro que sí. No lo sabía, miente. No, mentiras. Este, no, claro que sí. Este, en ese tiempo yo ya estaba cansado de dating, y así estaba buscando a alguien serio. Porque solamente saliendo así con chicas, uno se cansa. Y en un punto tienes que tener algo serio. Y en ese punto sí, ya era algo conscientemente que estaba buscando algo serio. La verdad es que sí. ¿Cuándo conociste a la familia? No, ¿cuál fue tu primera impresión? Cuando me viste, ¿cuál fue tu primera impresión? Ah, la primera impresión fue que esta chica es muy bonita. Ah, y sí me sentí un poquito tímido, porque es que era muy bonita. Y, pero, ah, tantos monstruos de la saga ya se hidrató con él. Oh, por cierto, después de conocerles, cuando nos conocimos ese primer día, ese primer contacto, él estaba sonriendo muy bien. Me encantan sus ojos, tiene unos ojos así de color como miel. Cuando hace sol cambian un poco de color, se vuelven así un poco verdes y tal. En fin, el caso es que estaba sonriendo con esa súper sonrisota y yo pensé, ¡ay, qué simpático es este chico! Luego, después de unos años, no, después de unos meses de ya conocernos, ya está saliendo, me di cuenta que me dio su sonrisa falsa. Él tiene una sonrisa falsa que hace a veces, en fin. Seguimos, siguiente pregunta. ¿Cuándo conociste a la familia? A la familia la conocí creo que un año después de habernos conocido. Ellos vinieron a visitar y fuimos, ¿a dónde fuimos? A Los Ángeles, a Disneyland. Fuimos a Los Ángeles, sí. Sí. Y a San Francisco, a Disneyland, yo creo. Y sí, me cayeron muy bien su familia, sus hermanitos, son muy buena onda, a su hermana. Lo único que sí encontré raro es que la primera vez que conocí a su madre y a su papá fue que, pues, el beso, pues, el beso ese europeo que fue así de... Y ahora es como... Sí, en nuestra cultura, cuando saludas a alguien, le das dos besitos aquí y acá, yo voy aquí en América y eso es como mucho espacio, como que, ¡ay, por qué me estás besando! Especialmente a mí me gusta mucho. ¿Tenemos alguna tradición? ¿Tenemos una tradición? ¿Tradición? Ah, no, es que no. Sí, tenemos una. Cuando viajamos nos gusta coleccionar copas. No, es cierto. Copas con el nombre de los sitios. No, es cierto. Copas de allá. De sitios donde hemos ido, como de Canadá a Arizona. Tenemos una colección de copas. Tenemos una colección de copas. ¿Cuál fue nuestro primer viaje de road trip, como un viaje como en coche? Nuestro primer trip largo fue para Los Ángeles. Que esos seis horas para no estar tan mal. Sí, siempre que vamos a Los Ángeles acabamos discutiendo porque son demasiadas horas en el coche. En fin. Bueno, es que a ella le gusta hablar y a mí me gusta escuchar el radio. Qué fuerte. ¿Quién dijo I love you first? ¿Quién dijo te quiero? You. Primero. You. Yeah, yo. Yo tenía miedo. Entonces, sí. ¿Sobre qué discutimos más de menudo? Todo, 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 todo. No, es cierto. Discutimos a menudo sobre que, por ejemplo, cuando vamos a sitios, yo tardo mucho y encerrada porque llegamos tarde siempre. Estamos intentando cambiar eso, pero es cierto. También discutimos a menudo porque cuando hablamos estamos discutiendo de interrumpo porque hablo mucho. También discutimos a menudo porque yo me enfado porque él deja chicles por todos lados. En el coche, cuando termina de comer su chicle, lo pone por ahí en cualquier lado, en la mesita, en todos. Bueno, pero ya. ¿Quién viste los pantalones en la relación? Pues, pantalones, like, who, who, who. Who works depends on the relationship. In the relationship. Eso depende de la situación. En la mayoría de las cosas, ella toma la decisión. Pero cuando hay algo importante que la mera verdad me interesa, me interesa. Entonces, sí, me aseguro de que mi opinión sea tomada en consideración. Y she might even say que I force my opinion on her. No sé cómo se dice cuando me gusta siempre decir mi opinión y salirme con la mía, pero a veces me enfado si él no da su opinión porque luego si hago un error, luego no me gusta sentirme culpable. La verdad es que muchas cosas a mí no me importan y soy calmado, pero ya, hay cosas que sí sé que son muy importantes y entonces en esta situación es cuando si hablo, hablo, me aseguro de que sí sepa qué es lo que yo estoy pensando. Sí. Si estoy sentada enfrente de la tele, ¿qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy viendo? De la televisión, usually, no miras mucho televisión, lo que miras mucho es YouTube y Jorge Androma. So, usually, you're sitting on the, en la computadora. Si estamos en la televisión, estamos mirando algo que a mí me gusta, so, sería programas como It's Always A New Philadelphia, o Two and a Half Men, cosas así. Sí. Si estoy comiendo una ensalada, ¿qué tipo de dressing, qué tipo de salsa pongo en la ensalada? Caesar salad. Sí. Sí. ¿Cuál es una comida que a mí no me gusta? No te gusta. No sé. Le gusta comer mucho, pero, pero, y sí come mucho, pero, y sí intenta comer muchas cosas diferentes, como comida tailandés, filipino, Asian food, y americana, y de todos tipos, pero, pero, por ejemplo, como plátanos fritos con leche condensada, que para mí es algo como, que me gusta, allá no lo gusta, ese tipo de cosa. No, ni siquiera lo quiero probar nunca en mi vida, siempre me intenta conseguir que lo pruebe, pero luego yo le digo, si lo voy a probar, luego tú vas a probar comida africana, y hay cierta comida africana que me gusta, así que, hemos salido a comer, ¿qué es lo que estoy bebiendo? ¿Qué bebo cuando salimos a comer? Sí, en mi vida, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Es decir, barro, un saludo, un saludo, o si es alcohol tiene que ser algo dulce, un coctel dulce. ¿Qué tamaño de calzado en los zapatos? 9. Ocho y medio o nueve depende del tipo de... ¡Es cierto! Depende del tipo de zapato. En Europa sería 38 o 39, a veces 40. Tengo un pie grande. Si estuviera coleccionando algo, ¿qué sería? Las lágrimas de los hombres. No, serían zapatos. ¿Qué tipo de sándwich me gusta? ¿Qué tipo de bocadillo me gusta? Jamón y queso. ¡Sí! Me encanta jamón serano con queso. Lo metes en el horno para que el queso se derrita un poquito. Con mantequilla. Y que haya un poquito de mantequilla y que el pan esté crujiente. ¡El mejor bocadillo del mundo! ¿Qué comería todos los días si pudiera? Plátanos fritos. Y arroz con leche. No es cierto. ¡Arroz con leche! ¡Me encanta el arroz con leche! No es cierto. ¿Qué dices? ¡Me encanta el arroz con leche! ¿Cuál es el tipo de música que me gusta? Um... ¡Africana! Música rara africana. También me gusta la música española. Tiene heavy, heavy autotune. Tiene heavy, heavy autotune. Super autotune. Música africana. También me gusta la música como Shakira y Alejandro. Incluso como Maná. Alejandro Sanz. Ok, Maná. Y a Maná si te gusta. Alex Hugoago. Sí. Además, yo creo que te introdujo a Maná. Pero no Alex Hugoago, no Alejandro Sanz, no hay iglesia. Pensaba que Maná era... Españoles. Ah, en color de ojos. Capes. ¿Qué otro color van a ser azules? ¿Quién es mi mejor amigo o mi mejor amiga? Lucy. LHC. Ir a su canal. Mercy. No, mi mejor amigo es Johnny. Sí. El es la persona que más confío y con la persona como que me puedo poner vulnerable y decirle todo, llorar, hacer mi débil, dararara, tener pelos de loca. Christine también es muy buena amiga mía, pero mi mejor amigo es Johnny. En fin. El cursi. ¿Una cosa que haces que a mí me gustaría que no hicieses? No, todo lo que hago, lo hago por alguna razón y todo está bien. ¿El chicle? Sí, pero chicle... El chicle. Me he, me he. Me he, me he hö, me he. Me he, me he. Me he. Yo, yo, yo. You're already saying that braids are not acceptable. Yeah. No? As long as you make them look a certain way. No. No, I'm not saying that. That's exactly what you just said. Yo, me he. That's exactly what you just said. I'm not saying that. I'm not saying that because... You yourself said that. Oh my God. Which means on an unconscious level, you think about it. No os preocupéis, no me lo he cortado todavía. Sigue.